Mirando el viejo, es el momento de empezar Me he decidido, ya me cansé de esperar Voy a morderte, hoy no te deja de escapar Voy a atraparte, será mi morita, volverte a hablar Fuyendo en el camino, empezaré en voz de abujón Para el que me dejó Ahora, tal vez no sea lo mismo Sé todo tan distinto, que puede ser la hora Tal vez sea el momento, empezaré en voz De seguir soñando, es que no adorar Dame tu mano, salgamos corriendo Recorreremos las calles hasta descontar Arras de fuego, por la puerta me arrupar Y a cada instante, nunca he dejado de pensar Lo que daría, por tenerte Que me dejó, que me dejó La verdad, que tiempo me ha perdido Y a pesar de los que me dio Parece que no estoy La verdad, que no sea lo mismo Sé todo tan distinto, que puede ser la hora Y a pesar de los que me dejó, que puede ser la hora Seguir soñando, es que no adorar Dame tu mano, sacamos corriendo Y a pesar de los que me dejó, que puede ser la hora Y a pesar de los que me dejó, que puede ser la hora ¡Viva a ti! Simplemente ser la hora Dame tu mano, sacamos corriendo Y dejamos amanecer en igualdad ¡Ah! 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 ¡Ah!